Dígame una cosa, es que tengo dos preguntas, pero esta primero, ¿cuál ha sido el delantero más difícil que le ha tocado marcar? Que se diga, fue Puña, nos toca jugar contra este, y fijo, nos va a meter un gol. Vamos a ver, bueno, delanteros bastantes, a nivel nacional yo te puedo decir de que había muchos con características diferentes, pero el que uno decía era Froilán, el que se salía todo libreto. Ajá, porque vamos a ver, Saborío, sabes que dentro del área es bastante difícil, fuera del área te puedes contraanticiparlo, Alejandro Sequeira es muy bueno cuando picaba el primer palo, Fonseca te pegaba con las dos piernas, Mañordías en el área era letal, Mambo también, pero Froilán fuera del área, este te agarraba por un lado, te agarraba para el otro, era fuerte, era potente, era inteligente.